Prófugo de la mafia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor Alviento Llega a tiempo Eso no es nada Espero que valga la pena Habíamos quedado En que sería privado la transacción Él va a donde yo Entonces encontremos Donde hablar sin estorbos Pues hablemos Está bien, quédate aquí Te llamaré si te necesito Muy bien Usted dijo que tenía algo de qué hablar Déjeme decirle esto Creo que todo este trato debe ser generoso Conveniente, benigno Temo que no estoy de acuerdo Con los términos que usted ofrece Muy bien, no hablemos más, ¿de acuerdo? No hay ninguna opción El trato se ha acabado, ¿de acuerdo? Lo siento, Argento Usted es el que no tiene opción ¿Qué diablos está haciendo? Debió hacer el trato, Argento Con un demonio ¡Eri! ¡Señor Argento! Suelte la arma, idiota Créame, señor Usted no quiere hacer esto Haz lo que dice, Eddie Hazlo Arrójala ¡Hazlo! ¡Hazlo! Muy bien Pagarás por esto No saldrá comida En serio Yo tengo el arma Y nadie notará su ausencia Venga, por aquí No seas estúpido Dame la arma Con un demonio Espere aquí Revisaré la puerta Está cerrada Oh, Dios Oh, Dios Y nos siguió Hasta el almacén Beans Lo juro Yo vi al chico Le disparó a tu padre Al corazón ¿Jimmy? ¿Dónde estaba mi padre? Tú lo cuidadas Él me dijo que no fuera con él ¿Por qué mi padre no quería protección? No sé ¿Quién diablos es ese cliente? Nunca lo había visto, Beans Pero tu padre lo conocía Solo que nunca mencionó de dónde Yo no tuve la culpa ¡Cierra la boca! Dame un trago Búsquenlo Encuéntrenlo Y tráiganmelo Eddie Tú lo ¡Ah! Ah, no pensé que vinieras hoy. Mamá, tengo que irme. Tengo que irme y rápido. ¿Estás en algún problema? ¿Algún problema, mamá? Me llevaré esto. ¿Tiene que ver con esos que están afuera? Tengo que salir de aquí. Jimmy. Jimmy. Toma esto. Lo vas a necesitar. Vete ahora. No tiene que tocar así. ¿Dónde está? ¿Quién? No finja. No tiene que tocar así. Joe. Joe. Salió por atrás. Trae el auto. Ajá. Querida, pásame otra cerveza. Tú tómala. ¿Quién es? ¿Quién crees que es la madre Teresa? Pero Nick, fue un accidente. Traté de salvarlo. Tienes que creerme. No tienes que convencerme. Sé un buen chico y dime dónde estás, Jimmy. Vince también quiere verte. Bueno, Jim. ¿Qué dices? No quise hacerlo. No, 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 no. Hace rato que no te veía. Necesito tu auto, Gilbur. Yo también. Te lo compro. No quiero venderlo. ¿Cuánto quieres? Dime. 250. 250. 200. No tengo 200, Gilbur. Entonces busca otro automóvil, amigo. Escúchame, Gilbur. Tú necesitas droga. Yo necesito un auto. Tengo 154 en efectivo. Sí, de acuerdo. Oye, las llaves. Me están ahí. Oye, ¿y mi comisión? No está a un lado. Oye. Suerte. Suerte. Adiós, Jimmy. Adiós, Jimmy. suerte. Lamentable. No tienes que irte Podemos hablarlo luego ¿Podemos hablarlo ahora? ¿No quieres quedarte conmigo? Dime por qué Es tu problema, Jimi Noimi Es tu problema, Jimi Noimi Es tu problema, Jimi Noimi Dame un serio ¿Por qué nos pasa esto? Porque no debió pasar Yo tengo una carrera Mi vida no está aquí Lejos de los encantos de la costa Catorce de cambio Gracias Parece que ese auto Necesita un mecánico Veré, ¿qué le pasa? ¡Maldición! ¿Quieres que le empujemos? No, gracias Tarda un poco en arrancar Es todo ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oigan! ¿Qué diablos hacen? ¿Qué? ¡Au! ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¡Con un demonio! Se suponía que estabas vigilando. Eso hacía, pero no lo vi llegar. ¡Tienes que usar los ojos, estúpido! ¡Cierra la boca! ¡Diablos, quítame las manos de encima, señor! ¡O le diremos esto a la policía! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡No harán tal cosa! ¿Cómo va a impedirlo? Le explicarán a la policía por qué trataban de robar mi auto. Soy un niño, y no sé cómo funciona un auto. Oye, Tony, mejor vámonos de aquí, ¿sí? ¡Suélteme! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Donsi, por favor, a salvo! ¡Ay! ¡Por Dios, cómo duele! ¡Me duele mucho! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Ah! Y creo que lo mordió. ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Haga algo! ¡Por favor! ¡Sáquenle el veneno! Lo que haremos será apretar esto para que no avance. ¡Sosténlo! Hay que llevarlo con un doctor. ¿Dónde hay un hospital? No sé. No vivimos por aquí. ¿Y de dónde diablos vinieron? ¡Él necesita ayuda! De la escuela. Unas millas al sur. Ahí hay una enfermera. Vamos para allá. ¡Abre la puerta! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Lo mordió una víbora en el tobillo. ¡Por aquí! La enfermera le inyectó el antídoto del veneno. ¿Va a sanar? Estará bien, gracias a usted, señor. Perdón. Scott. James Scott. Demonios. Cuando lo vi tan mal, creí que moriría. Soy el padre de Donnelly. ¿Es predicador? Lo siento. No te apenes por salvar la vida de los niños. ¿Y qué? Ella es Sue Bradley. Él es James Scott. Hola. 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 ¿Gusta tomar café o comer algo? Sí, se lo agradezco, padre. Sue, ¿podrías llevarlo a la cafetería? Tengo que ver al padre de Patrick. Sí, claro. Por aquí. ¿Disfrutas tu...? ¿Y qué...? ¿Me decías? No, adelante. ¿Y qué es St. John's? ¿Es un reformatorio? No, precisamente. Nos mandan a los niños aquí porque no hay ningún reformatorio. ¿Y qué es una mujer como tú aquí? Estoy de vacaciones. ¿De vacaciones? No tengo otro lugar a donde ir. Se respira paz, ¿no? Oye, amigo, ¿qué rayos haces aquí? Vine a hacerte compañía. ¿Pero cómo abriste? Me abrieron, pero no lo saben. Mi llave maestra. Oye, quiero largarme de aquí. Ya sabes. ¿Como esta mañana? Oye, no fue mi culpa que pisaras una maldita víbora. Por favor, Tony, ¿tienes que gritar? No me dejes solo, Flip. No ahora. No vamos a dejar nuestro plan. Sí, pero mientras tanto, mejor discúlpate con el padre por lo que hiciste. Sí, claro. Fácil viene y así se va. Padre Donnelly, Jimmy dice que debe irse. Gracias por traer a los niños de regreso. Esperamos volver a verte. ¿Le pasa algo? El pintor renunció. Tiene una oferta de trabajo mejor. ¿Necesita un buen pintor? ¿Me vas a recomendar a alguien? Aquí lo tiene. Ayudaba a mi padre y me enseñó a hacerlo antes de retirarse. ¿Llevará algunas semanas? Sería un placer. Le diré al padre Patrick. ¡Qué suerte tenemos! Ya lo creé, padre. Vamos a ver. ¿Le ofreciste el trabajo a un joven sin consultármelo primero? Estoy seguro de que lo hará bien. ¿Seguro? Pues está bien. Eso creo. Te recuerdo que justamente ayer en este mismo lugar, frente a mí, estaba seguro de que deberíamos dejar que chicos como Flip y Tony pudieran, ¿cómo dijiste? Ser responsables de sus propios actos. Tomas, por favor, no confundas las cosas. Tus libros y diplomas no te han dado la bendición de conocer que lo que necesitan los chicos es disciplina. ¿Lo que se necesita? Lo que se necesita es terminar ese trabajo, y sé que ese joven puede ayudarnos a terminarlo. Ah. ¿Quién es el que dijo en su último sermón que la aceptación es la mejor generosidad del mundo? Eso fue un golpe bajo, y no puedo negarlo. Hazlo pasar. El padre Thomas Patrick, James Scott. Mucho gusto, señor. ¿Eres católico? Sí lo soy, padre Patrick, por supuesto. Bueno, entonces tengo que decirte... James. James, que yo, esperamos que el trabajo se haga profesionalmente, y con el correspondiente de coro frente a los chicos. A cambio de eso, obtendrás techo, comida, y las mínimas comodidades. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo tengo que iniciar? Bueno, puedes hacerlo al amanecer. Te mostraré tu cuarto. Chuck, quiero presentarte a alguien. ¿Cómo estás? Hola, ¿te mudarás aquí? Por unos días. Sí, te vi hablando con Sue. Linda chica. Así es. Por eso me casaré con ella. Que tenga buena tarde, padre. Igualmente, Chuck. Los baños y las regaderas están abajo. Hay teléfonos en cada piso. ¿Bien? Bienvenido. Gracias. 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 Operadora por cobrar Mamá, soy Jimmy, acepta el cargo Gracias, operadora Solo quería decirte que estoy bien No puedo decirte dónde estoy, pero es un lugar seguro Te veré en una semana, cuando tenga dinero y pueda moverme Lo sé Claro que te llamaré tan pronto como pueda Te quiero, mamá ¿Quieres decirme dónde está, Maxi? Tratando de salvarse Bien Encontraremos a Jimmy ¿Supones que sé dónde está? Vamos, es tu amigo Enséñale qué pasará Está bien, está bien Sé que tiene una novia ¿Ya ves? Perfecto Háblanos de ella Apuesto que son una linda pareja ¡Señor entiendo! ¡Gracias! 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 Oye, ¿no pareces pintor? ¿Te vas a reformar? Algo así. ¿Y cuándo te irás? Cuando Dios me perdone, me tengo que portar bien. Y nunca mientes, ¿verdad? Pues no tanto como tú. ¿Y qué pasaría si tuvieras pruebas? Bueno, lo entendería. Sin problema. ¿Y eres mejor para el baloncesto que para la brocha? Tienes suerte de que sea pintor, porque si no, acabaría contigo. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, como sea. Pero dame mi balón y ponte a pintar. ¡No! ¡No! ¿Qué quieren de mí? Que contestes una simple pregunta. ¿Dónde está Jenny? ¿Cómo rayos voy a saberlo? No soy muy paciente, Linda. Lo vi hace un par de días y no lo he visto desde entonces. Sé más específica. Si estuviera huyendo, ¿a dónde iría? ¿Dijo huyendo? Exactamente, madame. Esa es la pregunta. No sé a dónde haya ido. Nicky. Oiga. Acuérdense, hay un lugar del que hemos hablado un par de veces. No sé dónde. ¿Dónde estará? ¡No lo sé! ¡Concéntrate! Bueno, fue solo una plática. Eran sueños. ¿Sueños? No me importaba, de verdad. ¿Sueños? No lo tomé en serio. Debiste hacer. Nicky. Por favor, créanme. Nicky. ¡No lo sé! ¡Nicky! ¡No lo sé! 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 De acuerdo. ¡Shh! Ya. Te voy a creer. Puedes irte. Adiós. Espera. Estaremos en contacto. Solo dispongo de algunas horas al final del día. ¿Estás bien? Sí. Tengo algo en el ojo. ¿Mejor? Sí. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Sue. Tenemos que hablar. ¿De qué, Chuck? Tú sabes de qué. Vi cómo estaba tocándote. ¿Quién, Jimmy? Con un demonio. No sé qué pasa entre ustedes. Chuck, tenemos que hablar. Tienes razón. Sue, lo defiendes, ¿verdad? No es sobre Jimmy. Es sobre nosotros. Creo que tenemos que pensarlo. ¿Qué tratas de decirme? Chuck, he cambiado. Quiero algo diferente en mi vida. Yo he tratado de creer que somos el uno para el otro. Lo siento. Espero que algún día lo entiendas. ¡Sue! ¿Quieres un consejo, idiota? En realidad, no. Olvídate del maldito trabajo. Empaca tu maleta y lárgate. Esto también es para ti, Chuck. Vive tu maldita vida. Así lo hago. Y no te incluye a ti. Stop. 學 tu maldita vida. Tu este maldito. Hazle de abuela. Si te escucha. Cveto. No puedo contestar, ya sabes qué hacer. Cariño, sé que estás ahí. Sue, contesta el teléfono. Lo siento. Oye, te amo y sé que me amas. No puedo perderte, eres todo para mí. Llámame. Pues, creo que Jimmy es bueno. Se esconde, Flip. Está escondiendo ese auto. Le pasa algo. Oye, alguien viene. ¿Qué hacen? Hola, Jimmy. Hola. ¿Quieres fumar? Nada, tengo los míos, gracias. Así que, ya estás caminando. Sí, ya estoy mejor. Muchas gracias. Creí escuchar a ella. Estamos charlando. Sí, Jimmy. Salí a tomar un poco de aire. ¿Qué está pasando? Salimos a tomar aire. Bueno, entonces, a dormir. Es mi culpa, padre. Estaba charlando. Vamos a nuestra habitación. Entonces, quédense ahí. Sí. Quédense ahí. ¿Quién cree que es? Ajá. Lo siento. Cosas de la edad, ¿no? Sí, padre. ¿Quieres una cerveza? ¿Ya ves, Tony? Te dije que Jimmy no era malo. No está bien. Tiene miedo de algo. Evita las preguntas. ¿Por qué? No sé. Pero te lo diré en cuanto lo sepa y se descubrirá todo. He pasado años estudiando psicología y educación y he leído tantos libros sobre la forma en la que puedo ayudar a estos niños. Me preocupa. Tal vez es por eso. Explícate. ¿Cómo podrías saberlo? Dame algunos consejos. Es que estos pequeños, padre, no son estúpidos. Yo nunca lo he pensado. Bueno, no los menosprecie. Ellos quieren ser ellos, no como usted quiere. ¿Qué? Salud. Padre Patrick. Buenos días, Sue. Buenos días. ¿Y a él? ¿Algún problema? Es que no alcanzará la pintura, señor. Tenemos crédito en una tienda del centro. Les avisaré que irás para allá. Ah, ¿entrégan a domicilio? Es que mi auto no tiene batería, señor. Sue, ¿vas a ir al centro? Sí, voy al correo. ¿Serías tan amable de llevar a James? Claro, vamos. Gracias, papá. Gracias, papá. ¡Suscríbete! 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 Y si no lo hago, Chuck Entonces, te irás en un maldito atago ¿Qué? ¿Estás amenazándome? Creo que tendremos que averiguarlo ¿Qué hay de nuevo, chicos? ¿Sucede algo? ¿Quién es tu amigo, Chou? Mi amigo Es el pintor que está trabajando en la casa del padre Y no trae identificación Eso no es bueno, muchacho Sí, no volverá a pasar Eso espero Cuídate, hijo, te veré luego Tú también, papá Considera lo que te dije Oye, ¿qué te dijeron Chou y su papá? No mucho Solo me dieron la grata bienvenida Por favor, papá, solo investigalo Cálmate, hijo Le puede pasar a cualquiera ¿Por qué estás tan seguro de que está huyendo? Ya viste su aspecto Y ni siquiera lleva identificación Tal vez Tiene esto para la próxima semana Sí, señor Oye, ¿es por lo que pasó con tu novia? Eso es por lo de Su Papá Nada de papá Nada de papá Cada vez que te enredas en un lío gordo Siempre tratas de involucrarme y apoyarte en mí Contrólate, hijo Porque si delinque lo encerraré Pero no te involucres Ni a mí ¿Ya estás listo? Falta poco ¿Flip? Ya es hora Lo sé Hora de regresar al trabajo Oye Ven Tenemos que hablar ¿Por qué esa actitud? ¿Es acaso por Tony? Eres listo, ¿verdad? No imaginaba Pero piensa en esto Ten cuidado para no ser así Sea un buen amigo Algunas veces vamos por el camino equivocado Pero ¿sabes algo? Si sigues lo que dice tu corazón Siempre estarás en el camino correcto Gracias, padre Bien ¿Dónde estás? ¿Qué cosa? No hagas que me enfurezca ¿Qué vas a hacer? ¿Darme de azotes? Soy un niño Muy bien, chico Listo Te diré algo Si no me la devuelves En cinco minutos Buscaré al padre Patrick Y tendrás que decirle Que entraste a mi habitación a robar No te atreves Verás que sí ¿Qué pasa, Tony? Hoy es la noche Oh, por Dios No te arrepientas ahora Lo siento, Tony No puedo ir ¿Por qué no? Es solo porque no quiero huir contigo Pero cuídate No te puedo huir contigo No te pida No me lo dejas Si me llaman No te pido Entonces me voy a tomar No te pido No mía Si No te pido No te pido No te pido ¿Qué pasó? ¿Dónde se llevó mi auto? Acompáñame. No creo que esté muy lejos. Vamos a encontrarlo. Mire, es mi auto. Tony, Tony, ¿estás bien? Algo mareando. Rápido. ¿Está herido? No, pero está en la enfermería, Consu. ¿Qué pasará con Tony? Lo encerraremos hasta que podamos cambiarlo al recursorio juvenil. Está ileso. Ojalá se estuviera en mi auto. ¿Ya podemos llamar al comisario, Jim? ¿Por qué? No. Mejor castíguelo, padre. Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Quieres un café o una copa de vino? ¿En otro lugar? Sí, en otra parte. ¿Y ahora qué haremos, Jim? Esperad. Hasta que llame a su madre. ¿Qué? Cuando terminé la carrera de enfermería, me sentía sola. Quise ir a la ciudad para encontrar a alguien, buscar un trabajo, hacer algo interesante. Pero extrañaría el aire, el paisaje y la gente. Así que el padre Donnelli me ofreció un buen trabajo. Es la única cosa que me mantiene aquí. ¿Y Chuck? Supongo que él seguirá siendo parte de todos. ¿Tu prometido? Sí. Eso era. Pero ya no lo será. ¿Y qué harás? Buscar a alguien, creo. Alguien que realmente quiera ser parte de mi vida. Y me deje ser parte de la suya. ¿Pero qué hay de ti, Jimmy? ¿De dónde vienes? Lo sé, lo sé. Algún día. Oye, al menos dime, ¿a dónde irás? ¿Quieres que te diga a dónde me gustaría ir? Quiero irlo. Me gustaría ir a un pequeño pueblo de la costa. Tratar de nuevo y tener... un bote para poder ir de pesca y pasar... mis días viendo las olas y... sintiendo el viento tocar mi cara. Parece una locura. Suena hermoso. ¿Cómo pasarías tus noches? Aquí estás. ¿No puedes dormir? ¿Quieres decirme que te preocupa? Nada. Estoy bien. Estoy bien. ¿Listo? Me gustas, en serio. Pero no puedo... No quiero involucrarme si no eres sincero conmigo. Si no es a mí, por favor, habla con alguien más. Porque siento algo dentro de mí que... que nunca desaparecerá. Y tienes que hacerlo. Tienes que decir la verdad. Vámonos. No puedo obligar a darse a ti. No puedo. ¡Gracias! 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 Perdóname, Padre, porque he pecado. Esta es mi última confesión. Descuida, Jimmy. Te escucho. Mi nombre no es James Scott. Es James... James Crico. ¿Por qué otro nombre? Asesiné a un hombre. Cuéntame qué pasó. No quise hacerlo, Padre. Solo quería atemorizarlo. Creí que podría convencerlo. Huí y tengo miedo. El arma se disparó. El arma se disparó. El arma se disparó. El arma se disparó, Padre. Fue un accidente. No sé, todo fue tan rápido. ¿Por qué no fuiste a la policía? Estaría muerto. Estaría muerto. Estaría muerto antes de llegar. ¿A quién mataste? A Vicente Argento. Huir no es vida, Jim. Y menos de tu conciencia. Pero decidas lo que decidas. Estaré contigo si me necesitas. Jim. Lo raro de esta historia es... ¿Cómo es que un lindo sueño puede convertirse en una horrible pesadilla? ¿Y qué es de tu familia? Solo mi mamá. Adelante. Llámala. ¿Hola? Mamá. No habías llamado. Creí que te había pasado algo. No, discúlpame. Estoy bien. He pensado las cosas. Ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Pronto lo sabrás. Voy a entregarme. ¿Es lo mejor? Tienen que saber que no fue intencional. Pae. Que fue un accidente. Cri. Te creo, cariño. Ya lo sé. Por eso te quiero. Y te extraño. Te llamaré tan pronto puedas. ¿De acuerdo? Te quiero. Oh. Yo también. Te llamaré luego. Hola. Hola, Nick. Soy Spencer. Dile a Vince. Dile a Vince que tengo algo para él. Dile que va a tener que aumentar mi bono navideño. Me lo estoy ganando. Se lo diré. Y más vale que sea algo bueno. Sí. Quiero avisar a las autoridades para que vengan por mí. Los llamaré. Jim, ten fe, hijo. Tengo fe, padre. Pero no será tan sencillo probar mi inocencia. No, 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 no. Manténgalo donde se encuentra. Dígale que iremos para allá. Correcto. Gracias, padre Don Eli. Adiós. Muy bien, veré eso. Te recogeré en una hora. Nos vemos. Papá, aún creo que deberías investigarlo. Ahora no, hijo. Encontraron un auto. No funciona. Se estrelló y huyó. ¿A qué hora regresarás? No sé, depende. Quédate y contesta las llamadas. Mary tuvo que salir. Procuraré no tardar. Seguro. Ahora... James Scott, 2QR 1445. Habla, Ross. Comunícame con la estación de policía del pueblo... Prime Creek. ¿Jepatura de policía? No, no está ahora. ¿Quién le llama? Sargento Ross. Habla el comisario a cargo. ¿Puedo ayudarle? Sí, señor. Claro que conozco la escuela St. John's. Claro que sí. Esperaré por refuerzos. Hablando del rey de Roma. La próxima vez que contrates a algún joven... No. Consúltamelo. Sé que estamos metidos en esto porque no hice caso. A veces le pasan cosas malas a gente buena, Thomas. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Sí. Ah, sí. Tus instintos. Sí. Sí. Sí, muy bien. Se lo dile. Encontraron a Rico. ¿Vivo? Sí, Ross irá a recogerlo más tarde. Tratarán de protegerlo para que testifique mañana. Esperemos que Ross llegue primero. ¿Por qué tuvo que intervenir ese estúpido chico? Padre, parece gracioso estar en momentos como estos. Cuando eres joven, tienes que pagar las consecuencias de tus actos. Y cuando eres mayor... Bueno, puede ser demasiado tarde. Pareces filósofo, Jim. No, veo esos chicos. Y pienso en Tony. Quisiera que supiera que tiene la oportunidad de corregirse. Pues díselo. Pues sí. Tienes visita. Esperaré afuera. Estás a tiempo, Tony. ¿Por qué lo dices, Jim? Tengo mis razones. ¿Cuáles son? ¿Por qué estás huyendo? Ya me liberé. Ya no tengo que hacerlo. ¿Y tú de qué huyes? De nada. Don Eli, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está con él? ¿Qué dices? Tomás. Déjame en paz. ¿Puedo sentarme? Es un país libre. Oye, Tony. Todo tiene un precio. Cualquier cosa que hagas, tienes que pagarla. ¿Quieres decirme de qué estás hablando? ¿Te digo lo que creo? ¿Qué? Que eres muy parecido a mí. ¿Sí? Sí. Un vago con miedo de fajarse bien los pantalones. Eso no es cierto. Bueno, entonces eres estúpido. ¡Cierra la boca! O peor, un perdedor. ¡Vete al diablo! ¡Tú eres el maldito perdedor! Te lo dije, Tony. Eres como yo. ¡Esa es una tontería! ¿Quién es tu padre, Tony? ¿Qué diablos te importa eso? No me importa. ¿Dónde está tu madre? ¡Vete al diablo! Te abandonó, ¿verdad? ¡Cierra la boca! ¿Dónde está tu familia? ¿Quién te cuida? ¿Quién te protege, Tony? ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Quién te acompaña? ¿Quién? ¿Quién? ¿No te gustaría tener una familia? ¿Quién a seguir fingiendo? Es suficiente. ¡Basta! 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 Esa es tu familia, Tony. Por favor. No, no me manden allá. Seré bueno, lo prometo. Todo va a estar bien, Tony. Nadie te mandará a ningún lado. Tony, ¿estás listo para ir a tu habitación? Bien hecho. Gracias. Lamento mucho tener que irme, pero no puedo cambiar los planes. No se preocupe, padre. Estaré bien. Estoy seguro. ¿Sabes dónde encontrarme? Sí. Es hora de que vayas a casa. Prefiero estar contigo. Hermoso lugar. Sí. Ajá. Linda, ¿está lista la orden? Sí. Enseguida voy. Disculpe. ¿Sí? ¿Podría darnos la dirección de la escuela de niños en John's? Yo puedo ayudarlos. ¿Son de la policía? Los esperaba en la estación. Vienen por el rico, ¿no? Tal vez. Ah, ya entiendo. Deben ser muy cautelosos. Yo hablé con usted. Le dije que era Joe White. Comisario White. ¿Ya está lista la burguesa? ¿Para quién es? Para la mía 6. Sargento Rosa. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Oh, sí, el comisario White. Puedo llevarlos directo a él. Chirico. Tendrán que ser muy cautelosos. No tiene que decirlo. Comisario White, quiero presentarle a mis socios, el oficial Piña. Es un placer. Mucho gusto. Y el oficial de seguridad personal. Bienvenidos a Prime Creek. Gracias. El comisario White nos llevará a Jimmy's Creek. Perfecto. Mi cuenta. Este día se la llevo. Por aquí. Gracias. Gracias. ¿Esto es del gobierno? Para eso sirven los impuestos. Debemos buscar a alguien que crea que eres inocente. Eso será difícil. Ay, deja de pensar así. No puedo, linda. Quisiera que ya acabara esto. Trata de calmarte para que hagas lo correcto. No me creerán. Lo harán. Si crees en ello. En la siguiente desviación, de vuelta a la izquierda. Y en seguida está la escuela sobre el camino. Comisario White, ¿cree que haya mucha gente en la escuela? A esta hora, solo los padres y algunos chicos. Ay, eso pensé. Su rico sentirá pánico y abrirá fuego. No queremos que haya heridos. Especialmente niños. Entonces, por atrás. Y lo tomarán por sorpresa. Excelente. Bien pensado. Mañana los llamaré a la oficina. No sé cómo tomen esto a los niños. Su... Lo sé. Lo sé. También yo. Tengo que regresar a mi habitación por mis cosas. Aquí lo tienen. ¿Chuck? Hola, Jimmy. Allá está Jimmy. Vamos. ¿Quiénes son ellos? Oficiales de policía, Su. Disculpe. Nos llevaremos a Jimmy... pacíficamente. ¿Por qué por atrás? ¿Por qué no por enfrente? ¿Temen que quiera defenderme, señores? Hola, Jimmy. No hagan nada para que estos niños no vayan a salir heridos. ¿Acaso querías irte sin despedirte? Claro que no. Solo iré con ellos. Son policías y llegaron antes. Así que... me despido. Su, ¿puedes llevarlos adentro de la casa? Es buena idea. Ve con ellos, Chuck. Yo me encargo de él. Sí, señor. Buen trabajo. Vamos, niños. Entremos. Tú registra este. Déjeme ver, chico. Listo. Listo. Está por acá. ¡Rollos! ¿Qué fue eso? Disparos. Entremos. Sí. ¡Traseros! Sí, habla, Chuck. Localiza a mi papá. Quédate aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ven por ella, viejo. Te voy a enseñar a respetar. No! No! Joe! 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 ¡Levántate! Joe! 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 Sé que mi bolígrafo fue útil, pero no se compara con una cuarenta y cinco. Irá al infierno por mentir. Él no. Seguramente tú sí. Camina. Cuidado por la cabeza. ¿Cuándo se enteró usted? Esta mañana. Unidad dos cuarenta y cuatro reportan los seis. Unidad dos cuarenta y cuatro. ¿Y quiere que diga la verdad? Yo creo eso. Gracias, padre. Sube al auto, Choc. Vamos. Es cierto que Jimmy es inocente. Así es, padre. Averiguamos esto. Al oír el disparo, Argento accionó un dispositivo de sangre. No podíamos arriesgar su testimonio en el juicio de mañana. ¿Y qué pasará ahora? Bueno, Argento tendrá la protección de un programa y la familia involucrada será detenida. Me referí a Jimmy. Pues, no hay cargos, así que en unas cuantas horas, mientras esto acaba, serás libre de hacer lo que quieras. Disculpen. Gracias por ir a mi rescate. Tú fuiste al mío. Lo dijiste antes. Somos muy parecidos. Presiento algo, Tony. Que será para ti. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Cuídate. Igual tú. Si quieres quedarte, estás cordialmente invitado. Estoy seguro de que hay muchas cosas que hacer. Vámonos. Aprecio la oferta. Oye, piensa en esto. Vivir cerca del pueblo, tranquilidad y mucha paz. Sí, eso me agrada. ¿Y una enfermera en el pueblo? Me encantaría. Porque no tendré que seguir viajando para encontrarla. No tendré que seguir viajando para encontrarla. Mi alma seekss君. Mi alma needs light. The nighttime shadows are big and long. They steal the light from me till dawn. No tendré. No tendré nadie. No tendré followed. No tendré nadie. It's only darkness you will see. And to the darkness ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!